El tema que vamos a tocar ahora, ¿qué podés contarme? ¿Sos tus amigos? ¿Vos? ¿Está de moda? ¿Está de moda? Tengo miedo que te den ganas a vos de ser una. Muy fuerte. Vamos a hablar con Eraida González. El tema de hoy, la Sugar Mami. ¿Puede ser? Por esto ya está ella, nuestra psicóloga. Eraida González, el tema del día de hoy, la Sugar Mami. La Sugar Mami es lo que yo siempre escucho, pero también hay Sugar Mami. Hola, Sarcito. ¿Cómo estás, Eraida? Verdad que sí. Siempre escuchamos de parte del varón nomás, pero no escuchamos de parte de la mujer. Y mira que esto es toda una cuestión cultural y a la vez psicológica. ¿Psicológica? ¿Por qué? La Sugar Mami, para que sepan un poquito, quitando un poco lo que es la parte del prejuicio, el morbo, tiene mucho que ver con las características de la mujer. ¿Qué significa eso? ¿Cómo es la persona? Si de repente fue mamá muy joven, estoy hablando mamá 14, 20 años en ese transcurso, y cuando cumplen 40 años para arriba dice, yo ya me liberé, yo ya cumplí, ya soy abuela, no quiero más tener otro compromiso. Y voy a ayudar a un muchacho. Conscientemente. Ayudar. Ayuda. Ayuda económica, ayuda social, pero estando en una posición para poder disfrutar. Entonces, alquila la compañía de alguien. Ah. Alquila. Porque hay un beneficio, un costo, ¿verdad? Pero eso no es muy masculino, vamos a decir. O sea, no hay una mujer medio machona, porque al final es como que, yo no veo tanto, eso es la mamá. Ese pensamiento es machista, el que acabas de tener es un pensamiento machista. Pero, pero, es un pensamiento de miércita. La mujer también, la mujer también quiere colágeno. Así mismo, gracias Oscarcito. Me asustan ustedes, sinceramente no puedo hacer mi trabajo con seriedad aquí. Bueno, estamos hablando el día de hoy, de la sugar mommy. ¿En serio me estamos hablando de la sugar mommy? No, pero estamos hablando con la... No puedo con Oscarcito. No, yo tampoco. No puedo con eso. No, pero mira, escucha Oscarcito, mira que hay muchas mujeres que pasaron muy mal, muy mal en su romance, en su matrimonio, y en un momento dado dice, basta, quiero algo más, quiero sentirme libre, no quiero esa atadura, no quiero más hijos, no quiero absolutamente nada. Quiero disfrutar de un chico lindo. Inclusive, hay ocasiones que de repente el marido fue muy feo, entonces quiere disfrutar algo lindo. Quiere un novio lindo en este caso. Imagínense la parte psicológica, traten de ver un poco, de repente puede llegar a tener problemas de motivación, de autoestima, de amor propio, de varias características que muchas veces nosotros, por el hecho de ver como morbo, como estás mencionando, que no se te ocurra hacer eso, norita, o cosas por el estilo, entonces empieza a ver esa situación. Está mal, es un problema, está mal, vamos a suponer, te gusta alguien más joven, todavía no tiene la posición económica que vos tenés, y te ayudas, ¿está mal eso? Hasta cierto punto, no. Cuando pasan los límites, sí, y ahí es el momento de que hay que pedir ayuda. ¿Cuándo se pasa los límites? ¿Un auto? ¿Qué son los límites? No, los límites son cuando la mujer ya deja de vivir. A vos que te gustan las más grandes, no soy yo el peligro, todo vos. Y peligro también puede ser vos, que a vos te gustan los menores. Chicos, después vamos a hacer terapia, ¿sí? Ok, ok, ok. Que a mí la psicóloga. ¿Para qué le tiran un zapato si después vas a recibir el otro? Sí, sí, cierto. Acá el punto es cuando la mujer ya no está disfrutando, tengan en cuenta eso, cuando la mujer, ¿qué significa eso? Cuando la mujer ya no vive la vida o ya no está con esa situación de disfrutar, sino, ¿qué te falta? ¿Qué te pasa? ¿Quieres comprar? No me dejes, no me abandones, abandones, ¿qué voy a hacer sin vos? Mi vida ya no es nada. Cuando empieza con esas características, gente linda, acudan a un profesional del área de psicología. Porque hay muchas mujeres, porque al principio es el gran problema, al principio es una broma, es un juego nomás. Para contarle a tus amigas, estoy con alguien, mira la foto, mira tal cosa, y vos sabés que tiene todos marcados sus abdominales y es súper lindo, sus dientes, su dentadura, perfecta. Y le vas contando a las amigas y las amigas, ¡guau! Y empezó como un... Como un joven, como un... Yo también quiero. Empezó como su comidita y después se enamoró. Y ahí, ahí empieza. No es enamoramiento, vamos a aclarar esto. Esto es el problema donde estaba mencionando, ya es la falta de amor propio, ya es la falta. Imagínate, que le regalen un auto, una camioneta, una casa, viaje, no es nada para muchas mujeres. Pero nada. Pero cuando sus propios niveles emocionales empiezan a jugar en contra de la persona, es el problema. Por eso la gran diferencia con los sugar daddy. Digo, daddy. Daddy, los sugar daddy. Esa es la gran diferencia. Los varones son más mecánicos, actúan más de forma fría. En cambio, las mujeres, como estás diciendo, entran en esa etapa de enamoramiento, que ese enamoramiento puede durar seis meses, pero en ese transcurso de seis meses se vuelven locas. Por eso, no me dejes, no me abandones, por favor, ¿qué voy a hacer sin vos? Es el momento de acudir cuando se están sintiendo de esa forma. Cuando ya no le llenan a la persona o el amor de ese chico ya depende del bienestar de la mujer. Estoy pensando en qué situación se puede dar esto. Y generalmente muchas mujeres se casan por obligación, porque los padres están mal económicamente y se casaron con una persona mayor. Aguantaron a un viejo no tan lindo, medio rellenito, no estaban conformes, se aburrían. Terminó esa relación, ya se criaron los hijos, los nietos. Entonces dice, ah, bueno, ahora voy a hacer lo que yo quiera, voy a estar con quien yo quiera. Y ahí es donde empieza a decir, ah, bueno, voy a buscarme a alguien menor con abdomen marcado, alguien del gimnasio famoso, alguien del gimnasio, un compañero del gimnasio. Pero se dan cuenta todo el factor psicológico que acá estamos viendo, todo lo que es. Inclusive la persona puede llegar a pasar de un estado depresivo, puede llegar a pasar con otros trastornos de ansiedad, de sensibilidad a las cosas. Tengan en cuenta que hay mujeres que son mucho más sensibles que otras. Nosotras por ser mujeres ya somos los sensibles, pero hay personas que tienen rasgos más sensibles todavía y a ellas les afecta más todavía. Por eso hay que saber cuidar, siempre hay que tener a su psicólogo de cabecera, de poder ir trabajando, cuáles son las emociones de no arriesgarse tanto. Porque cuando hay una diferencia, no hablamos de diferencia, cinco, hasta diez años de una diferencia. Pero cuando estamos hablando de veinte, treinta años, cuidado. Cuando él quiera tener hijos, vos ya no vas a poder tener todo ese tipo de cosas. Pero no, él lo para eso, Norita. Pero viste que se enamora, pues. Pero no, es como para tener hijos, ¿cómo pico va a tener hijos con un, como pico una señora de... Pues Marcito, vos sabés que hay mujeres que sí llegan a tener, y ahí está la parte preocupante. Mentira. Sí, esa es la parte preocupante. Y pero ahí no empezó como joda. Claro, pero entró como bien dijiste, se enamoró como bien dijiste hace rato. Y ahí empieza... No, pero que la señora se enamore no me sorprendería, pero que el tipo se enamore... Vamos a suponer, vamos a suponer, vamos a hacer un breve... A ver, acomodate un poco. Hay un Oscarcito de veinte años que se enamora, que, perdón, que la mujer le busca al Oscarcito de veinte años, diecinueve, veinte años. Un chico lindo, fisicudo, no tiene vehículo, no tiene plata, ni para su champión no tiene, ni para la cervecita de mil guaraníes no tiene. Mirá, y la veintisiete que tengo y estoy en la misma situación que la que está diciendo. Espera, espera. Un ejemplo de alguna amiga mía, con su auto, empresaria. Sí, totalmente, que tenga cincuenta, veinte a cincuenta, treinta años de diferencia. Vos vas a estar obviamente en tu mejor momento, pero la mujer, la mujer por más que tenga cirugía, por más que tenga diferente, va a ir cambiando en esa situación. Y de repente se enamora de ese chico, de ese Oscarcito. Obviamente vas a ser detallista, atento, vas a estar viviendo. Yo quiero un hijo tuyo. Y hasta llegan a adoptar en ocasiones. Por eso el perfil psicológico, hay que tener cuidado por ese lado. Tiene que tener presupuesto entonces al ayudar, mami. Y dependiendo de lo que estamos hablando, porque hay ocasiones que se conforman con ciertas cosas y hay otros, de repente, un chileré con un cero kilómetro. Preguntan si tengo el presupuesto para ser sugar, mami, si le voy a mantener a alguien por amor. Por cierto, Oscarcito ya trabaja, porque creo que hasta hace poco estaba detrás de Oscarcito. Yo pienso que eso también depende de que la mamá ya esté liberada del hijo y como que no le crió del todo y busca a alguien a quien criar, a quien cuidar. Y en el caso que tenés tu hijo y que estás pendiente de él. Yo tengo que ver. Y porque depende. Sos un factor muy importante en este, porque sos el hijo, sos el bebé de la casa, siempre vas a ser. Vamos a suponer que Norita te tuvo a los 15 años. Hoy día ya sería un poquito mayor, ¿verdad? Pero cuando. 34, por ahí. Claro, 34. Ya te vas a acercarme, vas a tener tu hija, ya me vas a acercarme. Norita ya sería abuela a esa edad. 34 años, pero te tuvo a los 15, ¿verdad? Suponiendo esto. La misma cosa. De repente no es tanto el factor económico. De repente un poquitito nomás, como estaba diciendo. De repente es apoyarle sus estudios. Total, ya se liberó de su hijo. Ese es el gran tema. Norita ya se liberó de su hijo. Ya no tiene más compromiso. Ya no tiene marido, ya no tiene hijo. Su hijo está de viaje. Claro, en vez que te preste mi auto yo a vos, le voy a prestar a otra persona. Claro. En vez de que el negocio que vas a armar, le hace a la otra persona armar el negocio, ¿entendés? Cuando ya no tenés algo a qué aferrarte, entonces te aferrás a otra persona y le querés hacer crecer a otra persona. Habla nomás. Porque es algo que tienen las mamás. Sí. No, digo nomás que estoy podrido que me usen de ejemplo. Diga nomás. Digo nomás. O sea, pongo esa carta nomás así sobre la mesa. Ah, bueno. Pero son situaciones que pasan. Sucede a Aña María que de repente tuvo hijos muy jóvenes, que de repente quiere volver a vivir a su vida. Gente linda, antes de hacer eso, pidan ayuda psicológica, pidan contención psicológica. Porque todo muy bien cuando entran en una etapa de disfrutar, pero cuando se están excediendo, cuando dejan de vivir, de disfrutar, o como bien pusiste de ejemplo hace rato, de estar con esa situación, de que sea solamente un chiste, una broma, o de disfrutar de ese chico joven, ahí empiezan los problemas. ¿Era idioso de Sugar Mami? Ay, no, mi vida. Yo estoy lejos de eso. ¿Sí? Sí, pero lejísimo. Ahí está el señor amor mío. ¿Qué te preste su vehículo justo ahora que tu auto está en el taller? Mi auto no está en el taller. Bueno, pero ¿qué te aceptarías? Mi auto no está en el taller. No, no aceptaría. Yo, si tuviese plata, tendría una Sugar Baby. Tendría una Sugar Baby. Si tenía plata, yo tendría. ¿Una Sugar Baby? Sí. Baby. Así se dice, creo. Es verdad, ya me perdí. ¿No te gustan las mayores? ¿Vos pagaría una? Si yo soy un Sugar Daddy, la chica sería una Sugar Baby. Ah, vos serías Sugar. Y después está la Sugar Mami y el chico sería un Sugar Baby. Ah, perfecto. Así son las denominaciones. Ah, mira. ¿Serías entonces? Si tenía la plata y ya era viejito, sí. Mi amor, viejito. O sea, no viejito, pero no sé, 50, 45, qué sé yo, da igual. Me encanta. Para que vean nomás, la psicología, gente linda, no es solamente un proceso o una cosa nomás. Puede abarcar tantos puntos como lo que estamos hablando y todo es a base de salud mental. Y ahí bien está la pregunta de ¿Uno elegiría? ¿Estarías de acuerdo? ¿Disfrutarías? Y es poder adaptarse a todos los cambios que se está habiendo hoy día. Urgente. ¿Dónde te ubicamos, Gerayda? Pues yo creo que así como nosotros empezamos a jugar este juego de va y vienes, serías, no serías. Creo que la casa también pasó y... ¿Verdad? Ahí de repente se prendió la lamparita. ¡Ups! Necesito ayuda. ¿Dónde te ubicamos? Me pueden ubicar al 0981-903-913. Dejan un mensaje en WhatsApp. Contesto. Y en las redes sociales. En Instagram como Herayda González, psicóloga. Y en la fanpage como Herayda González, psicóloga, terapeuta. Licenciada doctora Herayda González, nuestra psicóloga aquí en Buenos Días América. Contigo ya aprendimos un montón.